La región de salud ha conformado una mesa de trabajo para realizar inspecciones en los diferentes establecimientos de alimentos y bebidas del departamento de Choluteca. De supervisión en mercados, apoyar a la agencia de regulación sanitaria, supervisión en mercados, venta de medicamentos, regulación de productos que venden queso, productos que todos estos productos que pueden estar siendo de forma clandestina, los que son el rastro, los rastros municipales, estamos programando para todo el año estas actividades, van a haber presencia de parte de salud pública y de parte de todas estas instituciones. ¿Cuáles se encontraron? Doctor, ¿qué falencias en el proceso actualmente de la situación? Falta de supervisión, falta de comisos, ¿verdad? Pero estas actividades se van a estar realizando periódicamente. Vamos a realizar, ya tenemos agendadas varias actividades. Evidentemente, las fechas de muchas de las supervisiones, como son sorpresas, no las vamos a decir, aunque van a haber otras que les vamos a socializar las imágenes o les vamos a avisar con tiempo, ¿verdad? Un poquito de tiempo corto para que podamos ir, para que tengan acompañamiento ustedes como medios de comunicación. La Policía Municipal y la Policía Nacional darán acompañamiento a las inspecciones que se realicen en los puntos de comercialización de carnes, como de igual manera en el rastro municipal. Nos formamos parte también de lo que son las autoridades que están aquí presentes y de igual manera nosotros tenemos que dar el apoyo al 100% también porque de eso se trata, que las personas puedan consumir algo que no vaya a ser letal para ellos. Pues y de eso se trata. Vamos con todo, ¿verdad? Mercado, supermercado, vamos a inspeccionar todos los negocios y qué bien que ya tenemos lo que es la garza aquí, que eso nos dificultaba años anteriores, que aquí no teníamos ese servicio de esta institución y carecíamos. Hay un respaldo porque nosotros con el Ministerio Público hemos hecho operativo a diversos restaurantes en el cual nosotros encontramos anomalías y yo pienso que insalubridad, insalubridad principalmente. Entonces yo pienso que ahorita estos dueños de negocios que están viendo el medio van a cambiar y eso es bueno para las personas que consumimos productos en estos negocios. La Policía Nacional por medio de la UDEC 6, Choluteca, pues dispone de su personal en vista y pro de que todos marchen de la mejor manera, ya que salud y lo que es el ARSA inician estos operativos y nosotros tendremos, haremos el acompañamiento justo y necesario permanentemente con ellos para evitar un problema o una controversia, tanto las personas a las que se les darán las supervisiones y tanto salvaguardar la integridad física de cada uno de los que participan dentro de las supervisiones. Las representantes de la Agencia de Regulación ARSA y de la Fiscalía de Protección al Consumidor también se refirieron en relación a esta conformación de mesa de trabajo. La ARSA está facultada para sancionar a estos establecimientos que no cumplan con todos los requisitos sanitarios que se deben y desde ya les digo que la ARSA ya está presenta en Choluteca, que si su establecimiento no cumple con esto, se aboque a la oficina ubicada en las instalaciones de Gobernación y Justicia a solicitar información y solicitar lo que ellos no cumplen. ¿Cuál va a ser el trabajo de ARSA? Tomando en cuenta que en ocasiones anteriores la región, el personal técnico, fue el encargado de realizar el tema de supervisión, inspección de estos productos, ¿cuál va a ser el trabajo de la ARSA? La ARSA, el trabajo de la ARSA es supervisar que estos productos estén aptos para el consumo humano, correcto. La ARSA cuenta con sus técnicos para supervisar y garantizar que los ciudadanos de Choluteca estén consumiendo productos saludables. ¿Los mercados son el principal objetivo? No, no, es muy importante los mercados, pero realmente para ARSA es importante todos aquellos establecimientos que comercializan carnes, medicamentos, puestos de venta, todo lo que... Bueno, la participación del Ministerio Público es hacer acompañamiento del ARSA y dar fe de que todos estos establecimientos cuenten con las medidas de salubridad y que estén actos para el consumo final, que seríamos nosotros los mismos consumidores, y que si a un caso se encuentra un establecimiento o donde se debe proceder, pues ahí entraríamos nosotros a proceder con una acusación legal. ¿Qué pena establece ya el Código Civil? Sería el Código Penal, y sí, no manejo ahorita en estos momentos cuáles son las penas, porque ya con nuestro nuevo código son diferentes... Depende de los delitos y de los hallazgos que encontrados. ¿Qué delitos incurren en este caso? Sería contra la salud pública. ¿Es grave? Sí, son graves, las penas son menores, pero sí son graves. Los operativos han retornado luego de varios años en los que no se llevaban a cabo en la región sur del país, y ahora se espera esto se fortale. Escaña Cristian Escaño, Metro TV Noticias.